Muy bien, amigas, y como lo habíamos anunciado, ya estamos acá con Luisa, nuestra amiga Luisa, y ya estamos listas, instaladitas para el trabajo de hoy, y hoy también nos tiene alguna sorpresa, y vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Bien, así un saludo igual a las señoras en su casa. Hoy día tenemos varias cosas de qué conversar, así que vamos a hablar de un seminario que realiza girasoles con distintas técnicas, que son tres. Este proyecto se realiza ahora el 22 de mayo al 25 de mayo. Muy bien, vamos a mostrar las imágenes del seminario. Son técnicas de transparencia en botella, también están hechos en lienzo. Es todo pintado con acrílico, no se usa pintura de óleo, es solamente pintura acrílica. Y lo otro que son los trabajos de un 3D que se está haciendo en un marco muy bonito, que también está incorporado, y después viene siempre una línea del country, que es una osa. Muy bien, entonces como siempre se van a inscribir, siempre en girasoles. Sí, se inscriben ahí en girasoles, ustedes saben es con el 50% se hace, en todo caso este seminario es con cupos limitados, son solamente 12 personas por taller, porque son trabajos bastante grandes. Entonces para, por las mesas, por todo eso, así que por espacio son 12 cupos. Ya, oye, el señor director me avisa si están listos las... Ah, muy bien, hay un problema, me avisa entonces un ratito más. Sí, ahí vamos viendo, vamos a mostrarlo. Pero estoy atenta usted, porque vienen interesantes estos seminarios que los hace nuestra profesora María Luisa. Sí, María Eliana Rivera, claro, y lo estamos cambiando los nombres. Y bueno, es bastante bonito, la transparencia es muy bonita. Muy bien. Y ahí se va a trabajar con todo lo que es también los glacés. Hay gente que pregunta qué es lo que es un glacé, es trabajar todo lo que es efecto madera y transparencia. Muy bien, vamos entonces, por mientras tanto, a mostrar el trabajo que vamos a hacer hoy, el proyecto de hoy. Muy bien, muy bien, vamos entonces a... Lo voy a mostrar yo acá, por mientras. A mostrar, mostrémoslo por mientras. Sí, este es una imitación de un reloj antiguo, que está hecho en un marco con fondo. Así que ahí está, está muy bonito. Acá se le imitó en vidrio para que viera como una esfera. Ahí sí. Ahí sí. Está en 3D también, está condimensionado, si se dan cuenta. Y el marco es bastante bonito. Y abajo se le pusieron una selección de otro tipo de relojes que eran de las épocas antiguas. Sí, sí. Esas que usaban en bolsillos. Pero hay gente que todavía los usa. No, y este trabajo es muy bonito y exclusivamente yo lo encuentro como muy decorativo para decorar un ambiente varonil. Sí, más que nada uno siempre piensa en ellas. Sí. Ahora hay que pensar en ellos. En ellos, sí. Ah, porque siempre uno hace cosas como muy femeninas, entonces yo hoy día vamos a trabajar... El día del padre, que después de la mamá... O para un hijo, o un amigo, ahí tienen hartas alternativas. En las oficinas, claro que sí. Así que tienen mucho que trabajar. Solamente se usó un solo papel, que es una... Acá yo lo tengo. Está descuartizado, sí. Una lámina, digamos. Una sola, una lámina. Con una lámina complementamos todo esto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortamos la lámina, este centro. Sí. Y yo le saqué la esfera. Ya. Y la esfera la pegué sobre un cartón piedra. Muy bien. ¿Qué es lo que nos vamos a dar el volumen? Vamos a la lista de materiales antes que nos vamos al paso a paso. Pon mucha atención, que ahora te daremos la lista de materiales. Necesitamos un marco, pintura decorativa color café, papel francés, láminas 3D adhesivas, pegamento para papel, pintura metálica, barniz big pack y por último laca 3D efecto vidrio. Muy bien. Ahí está nuestro, la lista de materiales. La lista de materiales. Son muy pocos los materiales que vamos a utilizar. Entonces, acá yo estoy cortando uno de los relojes que es lo que vamos a agregar en la base interna. Entonces, acá yo corté tres relojes. No están pegados en cartón piedra, estos se pegan directo, más el que yo corté de la esfera, que está con... A él, esa lámina veía hasta en cartón piedra. Claro. Este reloj venía acá. Entonces, yo me di el trabajo de cortarlo y ponerlo en cartón piedra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a pintar el marco completo, todo lo que es el fondo y acá vamos a trabajar con el pegamento del papel. Lo bueno que este papel, si ustedes quieren sacar lo que nos va sobrando, podemos ir utilizando todo lo que son los fondos de atrás también, porque es doble faz. Entonces, esto lo vamos a cortar, lo vamos a cuadrar y lo pegamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a poner el pegamento, no se olviden de que el pegamento es muy extra fuerte, entonces lo que vamos a utilizar son los pinceles que tengamos ya casi sin uso, ya que no nos sirve para nada, es lo que nos va a servir para el papel. Entonces, vamos a pegar acá, le vamos a poner al papel el pegamento. Si ustedes se dan cuenta, uno va ahí. ¿Esta lámina, el marco, está todo en girasoles? Todo lo está en girasoles, ahí en Baquedano 661 local 7. Ya. Bueno, llegaron muchas láminas, también van a estar para la exposición del sábado, van a estar acá. Y muchos trabajos también. Así que acá le ponemos por la parte de atrás todo lo que es el pegamento, reafirmamos siempre las esquinas, las orillas, para que nos quede bien firme. Ahora, hay señoras que me dicen que es muy fuerte el pegamento, pero se nos pega en el tacto. Ustedes en el momento que están utilizando y se pegan los dedos, como se dice, tienen que usar este alcohol de gel, se van limpiando y ahí diluye inmediatamente. Y no nos queda el dedo así como mordiendo para seguir trabajando. Ahora también llegó un producto que es un guante en crema, que uno se aplica en las manos. Yo lo tengo igual ahí en la tienda. Se aplica en las manos y uno trabaja, entonces uno no se ensulla, después se lava y no queda nada, ni los residuos, nada en las manos. Así que acá complementamos todo esto, nos agregamos acá y igual pinte el fondo donde lo vamos a aplicar. Lo vamos a poner acá. Doblamos, llegamos acá al tope y recuerden que con un plástico vamos a frotar. Solamente presionamos. Esa es la primera parte. Muy bien. Después vamos a poner al costado y vamos a pegar inmediatamente los otros que tenemos acá, que estos son más chiquititos, entonces es más rápido de aplicar. Y los vamos a agregar acá. También tenemos las tablas que van en el interior, que primero le vamos a hacer un pincel seco en el dorado para ir dando el efecto antiguo. ¿Qué café usaste para este mante? Bueno, acá yo usé dos tipos de café. En el primero donde está la muestra, el que está terminado, es un café marrón, oscuro, y el otro es un color chocolate. El que estoy usando ahora es un color chocolate. Es el color chocolate. Claro. ¿Por qué? Porque para que vean que de los dos tonos nos puede quedar. Acá yo ya lo pego, acá froto. Y así vamos a trabajar los otros dos. Que se trabajan en el costado. Y esto. Es muy simple de hacer, no es muy difícil, así que hay que animarse nomás a trabajar. Ahora no necesariamente pueden hacer relojes, hay damas antiguas, hay otras también como de la época de Charleston. Lo interesante es que está el marco. El marco. El marco sí está. Porque eso es lo difícil de encontrar. No, este marco está. Es muy bonito este marco. Entonces acá lo pegamos y flotamos. Y este chiquitito lo vamos a poner al otro lado. Entonces rápidamente ponemos pegamento. Bueno, está como perita en el fondo. Sí, pegamos rápido. Y ahí aplicamos el otro. Ponemos el plástico. Y donde lo fijamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que es esto, que son los palitos que nos dividimos, yo puse ahí. Lo trabajé yo con una técnica en pincel seco que es como para darle brillo. Entonces al chocolate o al marrón donde yo apliqué la... Tú vas a aplicar oro viejo. Oro viejo. Entonces, ponemos el pincel en la pintura, descargamos y con lo que nos sobra en el pincel, vamos frotando. Y inmediatamente nos va dando ese efecto que nosotros queremos. Y después en todo el marco nuevamente lo mismo. Siempre nos tiramos un poco más acá a las esquinas. A las esquinas, o sea, a las orillas. Las orillas, claro. Y ponemos el primer palito acá. Eso lo vamos pegando con cola. ¿Con cola? Solamente con cola fría. Sí. Y acá nuevamente el segundo. Siempre destacando las orillas. Sí. Esto se pega rápido. Esto es súper rápido. O sea, se desecaba rápido esta pintura. Sí, súper rápido. Y por supuesto igual la encontramos en girasoles. Sí. Esta es una pintura acrílica a base de agua que se seca no más allá de cinco minutos. Ya está impregnada. Se pone que ahí le van a poner cola y lo van a pegar. Después lo mismo que yo hice, esos palitos lo van a trabajar en todo lo que es el contorno de acá. Muy bien. Frotan por todo lo que es la orilla. Acá. Y así vamos a dar la vuelta completa. Después usted lo trabaja más en su casa, le da más efecto. Y queda bastante bonito. Le cambia como la fachada al marquito. Sí. No se ve tan plano en pintura. Siempre descargando para que la pintura no quede tan fuerte. Y acá. Le cambia el tiro al color. Después que tenemos todo esto listo, vamos a trabajar el barniz. Yo solamente lo voy a trabajar en esta parte para después poder trabajar acá que queda húmedo. Entonces para no dañarlo. Para que vean el cambio que se produce. Por ejemplo acá, ustedes esperan un poco que esto se seque. Le vamos a poner el barniz. Y nos cambia el tiro al tono. Nos da más color a lo que es el fondo. Es lo que queremos hacer. También sellamos el papel porque después al papel le vamos a aplicar placa 3D. Que es el efecto vidrio. Y nos cambia el tiro al tono. Acá. Vamos a trabajar solo este lado. Para que vayan viendo como yo lo voy aplicando. Después que ya esto supone que esto está pegado. Seguimos acá con el marco. Vamos a dar esta orilla de acá de base. Y se nos refleja el tiro lo que es la pintura metálica dorada que le pusimos. Ahí ven. Sí. Queda muy bonito. Después que ya tenemos todo esto, se supone que todo listo. Esto está acá. Vamos a trabajar lo que es la esfera. Que es esta. ¿Cómo lo hice yo? Lo trabajé con estos 3D. Hay de dos tipos. El chiquitito, pero yo acá utilicé uno que son cuadritos un poco más grandes. Ahora, si las señoras no tienen esto, para no complicarse mucho. Con este mismo pedacito de cartón piedra. Vamos a hacer acá la demostración. Lo cortan porque yo quiero dar solamente un volumen a esta esfera del reloj. Lo pueden hacer con cola fría. Ponen un cuadrito. Con cola fría, el segundo cuadro, lo mismo en 3 veces. Y después ponen el reloj. Igual le va a dar el efecto. Sí. Para las personas que no tengan este tipo de cartón. Ya. Y si no directamente con este. Lo vamos a poner acá en 4. Podemos trabajar uno sobre el otro para que nos dé un poco más de volumen. Y ahí recuerden que tienen que sacar la parte de arriba. Es del pegamento. Ahí yo lo estoy sacando, lo estoy desprendiendo. Y le vamos a aplicar nuevamente otra base más. Para que nos dé más volumen, esté más alto la esfera. Para que sobresalga. Para que sobresalga. Recuerden que este papel también se sella tal cual como yo sellé abajo. ¿Por qué no lo sellé? Porque como estoy trabajando sobre él, se mancha. Entonces todo seco. Listo. Esta es la última parte. Una de las últimas partes. Sacamos todo esto. Y ponemos el reloj. La esfera. ¿Está bien la hora ahí? Sí. Sí. Entonces solamente presionamos. Este reloj ya está sellado, esta base. Y después le tienen que aplicar el vidrio líquido o el 3D. No sé cómo ustedes le llaman. Le vamos a cortar un poquito acá para que baje más rápido. Y aplicamos del centro hacia afuera. Vamos a ir frotando en círculo. Solamente en círculo hasta llegar a la orilla. Esto solo va adecuándose y borrando las líneas que uno va dejando en el momento que lo está aplicando. Cualquier burbuja que tengan que se presente en el momento. Ustedes con un alfiler, un mondadiente. Lo valen sacando. Entonces acá ya tenemos esto casi complementado. Y así tal cual como yo lo estoy aplicando acá. Ahí está listo. Solo se va a equilibrar esta cosita. Hay que darle tiempo nomás. Es como cuando uno hace un pastel. Entonces todo se amolda solito. Ahí sí. Ahí ya está tomando. Sí, ahí se quedó parejo. Claro. Después como esto está húmedo, ustedes después de esto mismo se lo van a aplicar acá a cada esfera nada más. No a la orillita esa, sino acá al centro. Y con eso tenemos el trabajo terminado. Muy bien. Así que después ustedes sellan todo y ahí está. Vamos a la lista de materiales. A la lista de materiales. Bueno, ahí está nuestro trabajo terminado. Miren que se ve lindo. Como en esa pared verde se ve muy bien. Sí. Miren que lindo. Qué bonito. Ahí está terminado el trabajo. Ahí se ve el efecto del vidrio. Sí, ahí se ve el efecto del vidrio. El vidrio es un vidrio líquido. Se demora entre tres a cuatro horas en secar. Se puede aplicar en cartón como lo hice yo, en papel. Pero antes de eso tienen que sellarlo. Es lo que yo hice recién. Sellarlo, dejarlo secar y después le ponen el vidrio líquido. Siempre hay que esperar los secados, que son supremamente importantes. Sí, es importante. Bueno, yo no trabajo mucho con el secador, así que ustedes le dan el tiempo que sea necesario. Ahora, todo lo que es contorno interno del reloj, yo le puse pilo. Así que las personas que quieran le ponen pilo. ¿Vamos a la lista de materiales? Vamos a la lista de materiales. Pon mucha atención, que ahora te daremos la lista de materiales. Necesitamos un marco, pintura decorativa color café, papel francés, láminas 3D adhesivas, pegamento para papel, pintura metálica, barniz big pack y por último laca 3D efecto vidrio. Muy bien, ahí está nuestra lista de materiales. Y lo que estamos conversando sobre este seminario tan interesante, que van a ser los días 22 al 25 de mayo. Claro, hay uno que es la transparencia, la que está mostrándose ahora en pantalla. Esta es por dos días. Esta transparencia dura dos días porque es un marco bastante grande. Está todo pintado a mano y es con transparencia. Usted ve las botellas. Ahora, si uno elige el proyecto... Bueno, son tres proyectos, que es este, este es otro, que es el 3D, que es bastante bonito. Es todo en lámina. Y con aplicaciones. Y con aplicaciones. Tiene un infín de cosas que las van a ver, ustedes también las pueden trabajar. Se trabaja mucho con el papel pluma, que es un papel como de pluma vid, finito, de esponjita. ¿Ese es el otro? Ese es el mismo. Es grande, lo que pasa es que es un marco grande. Ah, ok. Qué bonito. Y esa es la osa country, ya es el estilo country. Qué linda esa osa. Sí. Preciosa. Es muy coqueta. Tiene zapatos brillantes. Sí, eso me llamó mucho la atención. ¿Esto es una pintura? Todo es pintura. Ah, ok. Sí, pintura y papel. Se trabaja mucho con la técnica del papel acá. Así que están todos los papeles para el seminario. Las señoras solamente van con sus materiales, que son los pinceles, las tijeras. Todo se le entrega ahí. Ya. Y los precios están en Girasole, en Baquedano 661, local 7, y ahí se guarda el cupo con el 50%. Pueden tomar los tres, uno, lo que quieran. Ah, muy bien. En todo caso, ya hay bastante gente inscrita, como yo tengo gente que están en seminarios anteriores. Sí, constantemente, claro. Entonces, ya están inscritas, pero igual quedan cupos para las señoras que quieran participar. Muy bien. Así que las invito. Ahí tienen muchas cosas que hacer y conversar, aparte que uno se entretiene en los seminarios. Así que. Al menos yo me entretengo, porque es la que más hablo, pero. Ya saben ya las amigas. Bueno, ahora sí lo quieren ver de cerca. Lo pueden ir a ver a Girasoles. Sí, está en la tienda, así que ahí están todos los proyectos para allá trabajar. Y a ponerse las pilas, no, van a trabajar con estas cositas y invitarles el día sábado y domingo a la expo. Sí, aquí van a estar acompañando. Sí, aunque estén ahora aquí, voy a volver a venir. Así que estoy trabajando para ustedes, con muchas cosas, muchos proyectos que estoy haciendo, cosas, bueno, yo todo lo encuentro lindo lo mío, pero muy lindo. Así que las esperamos y gracias por darme la oportunidad de estar hoy día acá. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y nosotros rápidamente vamos a una pequeña pausa comercial, porque luego, regresamos con Cecilia Cuadra. ¡Gracias! ¡Gracias!